Hola que tal, te saluda nuevamente tu gran amigo Sean, ha llegado el sneak peek número 4 y es la druida salvaje, una pasada realmente, estadísticas, vamos a iniciar con esto y pon muchísima atención porque esta nueva tropa es extrema, vida, 8000 puntos, su DPS 250, daño único, directamente a las defensas, va por tierra, 20 espacios de vivienda y velocidad 12, pero ve lo que le hace a los muros, o sea, atención con los muros, como se comporta en batalla, vamos a verlo de inmediato, voy a soltar tropas varias, un ataque spam, así de arranque sin problema porque quiero que veas como actúa y como va a ir acompañando a las tropas, golem de hielo, voy a soltar los héroes a continuación y ahí mismo voy a soltar este tronco que yo le llamo, vamos a soltar el tronco para ver que ocurre y como va haciendo pedazos los muros, no llevo super rompemuros, no llevo rompemuros y aún así estoy metiendo a las tropas rumbo al centro de la aldea con la druida salvaje que está tremendamente salvaje como su nombre lo dice, brujitas en la zona sur, se van abriendo hacia ambos extremos, pero ve el tanqueo, aparte que va destrozando muros, va directo a las defensas y aparte está tanqueando a los héroes junto con el golem, no ha reventado todos mis golems de hielo, todavía los llevo y es porque el tronco me va tanqueando absolutamente todo, ve cómo se va abriendo, por la zona de la izquierda el centinela ya está acompañando a las brujas, ahí va otro tronco como puedes ver, está tanqueando a la ballesta en este momento, estaba tanqueando por unos segundos a la catapulta y finalmente ahí revienta, se elimina el tanqueo y las brujas ahora llegan y el golem de hielo después, ya que el golem de hielo no comparte el mismo objetivo favorito que la druida salvaje, esto definitivamente está salvaje, lo vuelvo a decir y va a cambiar tu tanqueo de cómo entras en los ataques, ve cómo soltea las tropas en una aldea que está al máximo prácticamente como la puedes ver y no estoy haciendo un mal porcentaje, o sea llevo más de 70% al soltar las tropas así como las he soltado en una esquina abriendo y el daño fue tremendo, recuerda utilizar el código SION antes de hacer una compra, sígueme en todas mis redes sociales y te veo en la próxima FUEGOOOOOO ¡Que se suprende el chat! ¡Me la gueta tú! Fue un contento Bienvenidos a mi stream, estamos aquí y... Un momento, de una vez están... Falta de una vez están, amigos amigos y tirarle 200 espectadores te decimos tu plena queda en nuestros corazones se prendió el chat esta fue una transmisión más de tu gran amigo Xion supertake your soul